Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 6 de Dragon's Dogma 2 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar No me gusta nada la armadura que he comprado, es muy feo ¿Quién es? uh do you come again bueno vamos a continuar vamos a ver el mapa just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients shall we see if there's ought to be found while we're here prey follow me oh port appears to have changed since we were last here let us proceed with due caution i would have preferred not to have to fight so soon but at least i know i am up to the challenge we must not let down our battle i grant you roaring claim i grant you roaring claim here we ought to take a closer look oh well spotted indeed good on you for being so observant whatever it is you need i shall gladly oblige stay with me arisen wait right there follow me if you would because i've been keeping them they need your friends to do they need your friends to do the they need your friends to do to do i can foresee no reason not to go see it up close frey follow me we have found a material i'm sure we'll find a purpose for it in due time this party is fit for adventure our strengths complement each other well capable comrades are a boon indeed right you are follow me if you would see that shadow Ahora Ahora Puedes Vendigo Vendigo Si Si Mi Si Si Mi Si 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 El nivel de hoy, nivel 16. 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 El 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 nivel 16. ¿Qué es lo que está pasando? Desde los dolores que he llevado a permanecer en el escenario, que es suerte que Alard desea que este entregue se mantiene de la prioridad. Eso solo es razón para que se despegue una conexión con Deezer. El regente Kinn intenta llamar Alard a su casa en la noche. Él te pide usar esta oportunidad para buscar la camión de los ministros de la ciudad y ver si debería ser aprendido. Lo que voy a asegurar que la puerta de los ministros de la ciudad esté abierta entre la noche y la noche. Le pregunto. Usa... Nos hemos confiado con una tarea. Nos vamos a abordar con todo cuidado. Parece que nos necesitamos visitar el palacio. Esto está tomando un saco. Un turno. Un turno. Un turno. Un turno. Otro. ¡Gracias! ...despite... ...the hour? You know where to find me. ...the hour? ...the hour? ...as long as you leave the sim- Good evening, sir. I trust you fared all right on the road- ...a good sleep will ensure we are prepared for the morrow. ... 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 Quiero que el ministro se sienta más cuidadoso. Él toma el sentinel postado fuera de sus camas con él a todos lados. ¿Recuerdas ese paquete que le entregue a los ministros de las camas de la semana? Bueno, entre vosotros y yo. Yo me pregunté y no me tiró los contenidos en el piso. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué negocio podría ser tan importante que debería ser sacado en este momento? No, 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 no. No, no. Debería ser un tema muy sensible para el regent Kinn solicitar una audiencia privada. O, quizás el chico finalmente ha crecido a los beneficios que mi favor puede... Me... mi señor, si alguien pudiera... Oh, despegue tus manos, chico... Como si alguien en este palacio pudiera decirle una palabra contra mí. Ahora, si Wilhelmina llama. Tell her to await me in my chambers. I will return presently. ¡Major! 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 De hecho. Pero eso, tu gracia, podría ser mejor discutido en la presencia de... ¿Qué estás haciendo aquí? No reconozco a ti. Guards, vayamos el intruder. Guards, vayamos. 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 Guards, vayamos. 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 Voy a hacer esta del magistrado en los tratos. Voy a hacer esto. 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 por aquí no es so you've come captain brant bad me allow you passage y 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 bueno he mirado tenemos que completar una historia secundaria historia encriptada creo que se llama así que sistema vamos a volver a la pantalla de título y vamos a cargar desde la posada y vamos a hacer esa misión secundaria antes antes y 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 ¿Y dónde está? Aquí. ¿Puedo haber pasado? No hay nada que hacer, pero mirad por nosotros. El pasaje de adelante se ve... ¡Nos vamos a hacer haste! Vamos a ver. ¿Puedo haber pasado, no? ¿Puedo haber pasado? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eternal gratitude, sir! Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books, and more books. It's like some sort of secret. Truly, perhaps we ought to take a look. We ought to follow close behind. Right you are. How are we to get through this door? Not bad. Think nothing of it. Splendid. You would have us press on without delay? By your will arisen. Heavens above. Isn't it amazing? And I found it. Me. Tis quite a find indeed. Is this some man... Why, I've ne'er seen so many books. This collection must... Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen. We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused. We ought to entrust its care to someone worthy. Someone who can... As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else... Aw, but... However, in exchange for your silence, you may... Let's investigate this place's secrets together. It's near boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. Tis surely any scholar's dream. You have my support. Yes. ¡Dinerito! 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 Vale, vamos a vender cosas. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y ahora vamos a comprar nuestro peón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.